Bueno, nosotros con el grupo GAULA, desde el momento en que se tuvo conocimiento de este hecho, pues hemos contactado a la familia, se contactó también al gerente regional del hospital de CIMITÍ y de la misma manera el comandante de la estación de CIMITÍ del sur de Bolívar, pues también estuvo atento a estas actividades. Al momento no se tiene alguna información, no se tiene y no se ha, algún grupo delincuencial se ha hecho partícipe de este secuestro. O retención, porque pues no podemos manejarlo todavía como un secuestro, en el ánimo de que podamos revisar qué es lo que sucedió realmente. Porque hablando con la familia, pues no se tiene todavía una información conducente. Algunas personas nos dicen que llegaron armados, otros nos dicen que no llegaron armados al momento de la retención. Entonces estamos en esa verificación con nuestro grupo GAULA y revisando y lógicamente pues el Consejo de Seguridad con el alcalde de CIMITÍ que se realizará posteriormente.